hoy es y ahora sí pongan la dinámica gente vamos a hacer por supuesto con los reyes de la gente discutirle esto va a ser fácil chicos a no hacer una hora así que ya sabes youtubers youtubers del perú canales de youtube me puede pasar este de todo este retazo y lo resumir nos puede pasar de plantilla y nosotros pues lo hacemos bien ya más de seguridad categorías no lo ven ni su hijita tuvieron su momento ya están en su prime nosotros hemos hablado caca de un montón de gente pero no sé por qué la gente no se enoja con nosotros vamos a probar vamos a probar por lo que creo que se ve no ayer fue lunes a claro no lo ve ni su viejita mi viejita si ve pero ve legaña entonces en todo caso sabes que yo creo que no lo ve su viejita si no ve gente pero me porque si lo ves o no lo ves me 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 aparte me gusta porque es amarillo siguiente el vamos por orden de arriba desde arriba ok éramos patas éramos patas que es el nuevo canal de gerardo de gerardo de la fonseca más adelante está de barrio ahí nomás está ok ok es el canal actual claro sí 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 una porquería para mí adelante man no sé yo creo que para mí ahorita abajo no lo ve ni su viejita ni yo lo veo yo creo que el con y a mí me gustó mucho de barrio un montón no por tu foto que han enseñado se nota sí 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 se nota que tú eres un público objetivo era eso era amor de barrio pero el actual creo que a mí me gusta mucho el concepto de ponerle calidad a los videos pero en cuanto a ideas creo que sí se les ha ido sabes que me encanta que ahorita es como un paso a su mecánica discutir no no pero sobre todo porque peche es como que ellos dos hablan cualquier mierda y después es el último racional ya mire yo creo que esto es yo tengo mis argumentos sólidos yo tengo mis argumentos sólidos ya éramos patas yo lo dejo abajo éramos patas abajo para mí yo lo tiro en tuvieron su momento porque han tenido su momento han llegado a un teatro han tenido su momento ahora ellos han tenido un culo en momentos parece clase física es de barrio es de barrio es de barrio o sea de barrio como éramos patas como canal ojo como canal éramos patas ya abajo pepolo ahora de barrio de barrio ¿pándo tú? bueno no tú sabes que yo desconozco mayormente yo voy por el tuvieron su momento yo es que por el cómo está la categoría como su nombre está en su prime no es prime claro pues porque de barrio pero sí han tenido su momento posiblemente fue el canal más popular del Perú Moxito el Mox Mox a mí me gustaba yo armaba mis maquetas escuchando What the Fuck Show sí en el 2011 en los videos me acuerdo es de los pocos que yo he visto sueltos no constantemente no sueltos porque Mox parece robot pero el alcance para que me haya llegado a mí que no veía ni mierda era increíble si se ha llegado Panda se ha llegado Panda para qué es que mira no hay intermedio porque es prime sí es que el prime ha bajado de Mox ahora pero qué pasa si tú ves humilde opinión pero si tú ves carrera si veo como carrera y ves como el primero el primero junto con Katy Fácil y demás creadores que abrieron la puerta internacional internacionalmente sí ya arriba te la compro Mox estuvo como representante perdón del Club Media Fe es verdad se codeaba con los grandes youtubers del mundo sí la verdad que sí y ha sabido capitalizarse mantenerse verdad y ahorita sigue haciendo What the Fuck Show y ya bueno ha vuelto yo creo que sí por un tema de trayectoria un tema de descocao descocao descocaos como descocaos ahí está después como descocaos no lo vi mucho yo tampoco yo le pondría a sumer no sé ni quién es ponle sumer yo sí sé quién es pero yo no he visto yo lo he visto en más comerciales de Intel que en el auge que tuvo descocao fue bastante gracias a estos chicos de no te piques y yo lo veía bastante junto con ellos porque veía no te piques te ve no te piques y claro el auge fue bien rápido bastante rápido cuando creó su canal la reventó y ya después con su papá que es el que sigue esa ya fue pero ya descocaos antes o después de ayer fue lunes el descocaos disculpa pero yo no tengo en orden en orden de esto ayer fue lunes me parece que tiene que ser lo primero de lo más irrelevante siempre la primera cosa que ignoras sí ayer fue lunes tío lenguado descocaos a mí me gustó tuvieron su momento no sé si están en su prime para mí están en su prime porque ya el hecho de que hayan creado su restaurante después del canal han aprovechado bien han aprovechado muy bien hemos ido a comer en su restaurante deliciosos increíble el mejor ceviche que he comido en mi vida nunca he comido un mero fresco en mi vida desde sus ideas no se come mero fresco claro y en algún momento hice alguna parodia del tío descocao con un montón de harina acá la cuerda en algún momento el pechicoqueto el pechicoqueto ponía mi borra para atrás y hacía cualquier comida está en su prime por todo lo que han construido literal construido porque el tío ha construido su propio restaurante él mismo él mismo lo ha hecho ¿quién es ese? talavera talavera ¿qué es ese? es el conde patula ese es el rector de su foto su foto su canal es que como está con lo paranormal y todo no jodas parece otro blanco que te quiere robar un abrazo a Jorge que da más miedo que risa sí un abrazo a Jorge Jorge lo quiero mucho sí muy buena pésimo pichanguero pésimo nunca he visto algo tan malo desde el Cholo Mena los dos enemigos de equipo los dos son los enemigos del balón o sea si Oliver y Tom son los amigos del balón la verdad y el Cholo son los enemigos del balón es increíble ¿el Cholo no nos dijo a los tres que quería la pichanda? que vaya normal pero no deja de jugar horrible no lo quiero elegir no yo lo elijo para que darme ríos yo tengo el pelado del pelado yo ya soy bajito el pelado el pelado lo vendió a jugar fútbol este año casi yo gracias a nuestras pichangas se jugó a fútbol yo siempre fue ese que era Desmonte yo conté mi anécdota yo era el Desmonte me escogía claro así ha sido y lo ponen en el arco nomás que paren la pelota así ha sido también así ha sido hasta la vera está en su prime a nivel de misterio en su nicho en su nicho en su nicho en su nicho ha encontrado creo o sea porque se ha variado bastante su canal ha explorado ha explorado bastante eso me vacila cuando un canal no se quede en un solo contenido sino que trata de variarlo por haber quedado en solo entrevistas pero vos lo has llevado más allá es chévere yo lo soy 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 yo lo meto su blog yo lo meto su blog yo lo meto su blog ya se lo he dicho para mí tiene videos que son increíbles son muy buenos muy buenos yo lo soy esas personas que siempre les comento que es un creativo que necesita exposición nada más un creativo con exposición le gana cualquier productora totalmente ese weón con lo que tenía que el weón chamea como y aparte personalmente por ejemplo para mí que es de los pocos que he conocido ya más veces porque lo hemos visto en el canud lumini etc puta tú te das cuenta el weón es muy muy chamba muy chévere oiga que tal chupa de pinga siguiente no te cholo soy por favor eso que es dilo nomás no he visto que es eso hace exploración urbana o incursiones alguien que se conozca he visto es un tío pelado si ya pero yo no le he visto entrevistas este yendo a la cachina claro ese típico video voy a la cachina me pasa esto ah ya sé que tío es el que voy a hacer mi haul de 20 lucas a la cachina claro 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 que se va a tacora ya sé quién es yo lo he visto en tiktok y puta me vacila huevón huevón sí Juanma está loco el tío es el huevón que va con su cámara y al choro señor este ¿para acá roban? ¿para acá roban? está loco me agarra frío me agarra frío al choro huevón puta un no huevazo tiene risa tiene que bajar o sea es como que no para bajar este risco y cajar esta soga vamos puta que está loco se baja por una soga para mí este es su prime porque me han salido varios videos varios cortos y me he cagado de risa yo por no conocerlo lo pondría en me nada más pero por no conocerlo ok no te piques tu vida en su momento tu vida en su momento tu vida en su momento cuando las bromas estaban de moda en youtube bastante de moda y después cuando se juntaron con Benja con Cajacho creo con Cajacho es que muchos dicen con el gringacho muchos dicen que ahí es donde empezó subió pero luego también empezó la caída ellos lograron algo bien loco en redes sociales que es hacer bastantes vistas con muy poca producción que es solamente saber filmar algo chévere saber contar una historia piola que era solamente el video llegaba 50 mil vistas y eran los 5 yendo a tomar desayuno no había nada más y eso es lo caso 20 minutos además duró el video ariana claro ariana hace algo muy simple entre comillas pero bueno pero el talento está en cómo narras esos sitios claro cómo lo entiendes a la gente siguiente apresión 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 está en otro nivel apresión sería para poner un poco de sazón acá la conversación apresión sería el canal de streaming con más alcance apresión de streaming youtube youtube no me estás diciendo que es ese otro que ha dicho que es el canal número uno de streaming del perú no ayer fue lunes ayer fue lunes dijo eso puede ser qué va a decir quién ha dicho otro canal otro canal mira yo eso lo voy a decir no también qué pasa hay una cacatúa hay una cacatúa sí 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 yo me quedo tarado cuando Mr. Beat este en apresión tiene el huevón dice 45 mil disposición carajo 45 mil bueno la visita facebook hay 30 mil huevones bien y 100 mil y encima de los casos es que como o sea por ejemplo a mí la parte que no me gusta ya no lo uso facebook mucho solamente para ver memes claro pero puta es como que a presión oficial y hay 20 huevones que también están retransmitiendo a presión y cada vez esos huevones tienen también 20 mil 30 mil personas es el problema de facebook y si el peruano supiera de realmente yo solamente voy a ver en la fuente huevón o sea la gente sería el triple es que tú tú te das cuenta también porque por ejemplo en la presión a veces que hay partido hay clásico hay partido de la selección termina su en vivo y tiene 300 mil vistas y ahí ya están toda la gente y ahora lo caso es que el tío logra eso sin hablar de fútbol a veces yo siempre hablando como comer un pozo pero a mí me loquea la gente que rompe nicho que puede lograr la gente que rompe no no claro que no solo hablar de fútbol sino meterle chistes yo sé que hay un montón de gente que ve a presión que no le gusta el fútbol pero le vacila la dinámica le vacila la dinámica y eso a mí me puta respect respect que te pueda ver gente que no no ya arriba sí arriba es una locura no pero aguanta arriba pero ya arriba a dónde para mí o sea yo tengo un concepto bien básico de YouTube es que una persona tiene que ser de cero a cien tú tienes ese me entiendes entonces este a mí me cuesta mucho ver cuando alguien que ya lo logró en la tele o ya lo logré en alguno para terminar para poder este o sea si alguien que ya lo logró y viene a la tele y hace algo que es ya su personalidad eso sí me parece lo caso pero tienes ese trasfondo de tener gente que ya te ve ya te conoce ya te sigue y ve esta nueva esta nueva faceta tu vida de que eres un caguerrisa y que con eso te sigan o sea tengas obviamente el auge totalmente rápido pero no tienen ese trabajo ¿eso te pasa también con Farfán? eso me pasa con Farfán pero enfocados es de puta madre a mí no me pasó con Mr. Peer porque te juro por Dios que yo conocí a Mr. Peer de la televisión yo también te lo juro yo dije ah este huevo hace previas es el man el man que dice no sí ahorita el cruzado estás tirando o narra partidos para mí era Toño Vargas es un narrador que ahorita habla de fútbol pero no lo conocí en su faceta por ejemplo en esto de guerra no sabía en su faceta de limpiapotos en su faceta es parroquiano no no lo que te decía es que igual la gente que viene de la tele que ya hay un montón de gente que ha venido de la tele celebrities ha venido al digital hay muchos que han fracasado hay muchos que han fracasado pero sin decir más se acaba de estrenar hace poquito cuando sale el podcast de Yajaira Plasencia que ha tenido su primer invitado Cristian Dominguez no que río y yo lo vi yo dije yo ayer que me enteré dije a ver puta tendrá mínimo 100 mil vistas claro ay chucha no llega es que es eso no te asegura nada no te asegura nada pero mucho se tiene que ver también ahí el trabajo el trabajo que hay detrás entonces yo eso si lo valoro el tema de la presión que ha sabido romper nicho porque esto de conversación ha sabido sobrevivir a mucha mierda y conversación de deportistas tú actualmente lo ves en otros países y solamente están en canales no hay un streaming tal cual entonces hay algo así como independiente están en la tele todavía en la tele o en radio están en la tele o en radio bueno ya lo ponen adelante entonces no me molesto pero que acá eso es lo bueno de ser tres acá es un 2 versus 1 si uno opina al contrario me gusta como mierda que chulosite arriba siguiente mi querida mi querida de la tele ya me hice perdón no es esto perfecto siguiente de la tele por favor ariana holo ariana holo ariana holo ariana holo ariana holo ariana holo ariana hola ariana hola ariana hola ariana hola La maestría y el talento de volver atractivo lo simple siempre te ríe. Es muy guapo. A mí me hacía, porque como te imaginarás, yo veo varios creadores de contenido de comida. No, sí, Pante es el foodie de los tres. Sí, es verdad. Pante, no lo imaginaría. ¿Sabes cuál es el problema? Que él se come todo antes de grabar. Claro, claro. Todos los ingredientes. Sí, sí, obvio. ¡Crua! Los ingredientes cruos se los va comiendo, no puede grabar ya. No, y ponte, que un video no solamente me ponga la comida, me diga el sitio y todo, pero que acabe y que de verdad yo piense puto, así provoca. Claro. Que muchos no llegan, o sea, llegan a darte los datos, la info, todo. Y no te lo crees. De repente, pero no llega un momento donde tú digas, quiero. Esa huevada, le faltan algunos videos y ellos siempre logran esa huevada, que tú se me hagas antojado. Hemos salido a ver el mejor caldo de gallina. Dime cuántos son, yo voy a todos, pues de frente. O sea, es eso. Oye, Ariana, Ariana, respect, porque también es de la vieja escuela que viene desde Vine. Es verdad. Desde donde tú hacías videos porque quieres grabar algo. chula, nada de marcas, nada. Bruno, Bruno. Bruno. Bruno, de casa. Bruno, F, hermano. O sea, a Bruno yo lo quiero un montón. He jugado a putarras un montón de tiempo. Lo quiero un montón, pero sí, creo que ha tornado todo su público para Twitch y creo que por ahí le está yendo bien. Pero en YouTube sí, a mí me ha encantado. El canal de la combi. Paya, paya. Me acuerdo. Claro, Bruno tuvo su momento en el 2012, 11, 12, 13, casi 14, 15 también, en donde capitalizó lo de los monólogos de humor con significaciones. Verdad. Pero ya, pues, en el camino ha habido ya más incidencias de todo tipo que quizás ha hecho que se vuelque más en Twitch donde parece que le va mejor. Pero sí, Abajo, pérate la hueva. No, Bruno, ¿de qué retiro? Anda a cambiar cables en Wilson. Abrazo, Bruno. ¿Cómo te diré yo que estoy perdido que pensaba que era Jorge Luna? Por la gorra, no. Sí, Jorge Luna haciendo Mewing. Siguiente. Pituco Marrones. Pituco Marrones. Pituco Marrones. No lo sé, mano, porque ninguno es pituco ni marrón. Ah, tú estás tapando. No, ya, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Pero yo creo que recién ya está empezando. Sí. Recién está empezando y está que pisa fuerte. pero yo te estoy dando mi opinión desde mi sofá viendo YouTube. Perfecto, perfecto. Entonces, yo te estoy dando yo ahorita no soy un YouTube consumidor. Claro, yo te estoy dando mi opinión desde mi water viendo TikTok. Claro, claro, claro. Y sí, Pituco Marrones creo que van a crecer más, pero todavía ahorita están en Mew. Sí, 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 ahorita están en Mew. Sí, sí, van a crecer un montón más. ¿Van a que se encuentran? Sí, sí, sí. También tienen que llegar un poco más arriba de lo que los lleva la marina. Ahora, sin esmero como tal, para mí sí debería estar un poquito arriba por quizás hasta por delante de Talavera, diría yo. Para mí, para mí delante del lenguado, el tío lenguado. También. Pero ojo, que sin esmero como canal, de acuerdo a como está formulado, ya no está en Supreme porque no existe. Oye, los metadocumentales son una locura. son una locura. Son una locura. Eso sí, tienes razón, por ese lado sí. La chamba que se fuma para eso. Él sigue produciendo, claro, el último de Pedro Suárez. Es lo que hace. Y sobre todo, no más allá de lo que armó, la chamba lo hizo, puta, en 12 minutos. Son el día siguiente, creo. O sea, al día siguiente lo hizo. No, yo creo que ya todo el... Es un chambón. Mira, toda la gente que se respeta ya tiene su video de Pedro, de Iola, de Fujimori y de PPK. Listo ya. Y solamente deja 24 horas por respeto. Confirmo que lo hizo en la madrugada. Es de cariño. Mira, Ecio, bueno, Pechi también, usted, Panda quizás, no sé si tanto, pero la gente que edita, sabe, o sea, ve un producto y dice, puta, ahí hay varios días. Alto cariño. Oye, tú sabes que yo me di cuenta con el metadocumental de Pedro, que tú escuchabas esas entrevistas antiguas y todo ese texto que todos hemos criticado, Pedro, es como, Pedro, ¿cuál es escribir eso? Pero ese Pedro ya estaba ahí en los 90. Tienes que escuchar sus letras, no más. No, pero es que en música pasa piola, man, ya, pero en las entrevistas lo escuchas hablar y dijo, mano. ¿No te ha pasado cuando estás con Pedro, escuchas siempre, ah, qué chévere, y de ahí te da, voy a buscar la letra para cantar la canción. Y empiezas a leer la letra y dices, oh, espérate. Aguanta. O te vamos a un enfermo. Huevón, el ponte en la lengua tiene una canción al mejor poto, tiene una canción a las mejores tetas, tiene una canción al sexo en el carro, huevón, tiene una canción donde el huevón está asado porque me vuelvo loco por tirar, ahora apareció el sida y no quiero ponerme jeve. O sea, huevón, Pedro siempre estuvo ahí, lo que pasa es que sin música y hablándolo recién te das cuenta. Eso nos da a entender que el peruano no lee ni la letra. No, pues no, ni escucha la letra. Ni escucha. No, tú te vas a decir, wow, wow, yo te apuesto lo que tú quieras, que tú hacemos un concurso y tú pones un millón de dólares en papel higiénico. ¿Ya? ¿Ya? Y es bien sencillo, mano, como el ticket dorado de Willy Wonka. Una persona va a ver su papel higiénico una línea de hora que dice te has ganado un millón de dólares a lo largo de todo el papel higiénico. Tiene todo el rollo para leer que se ha ganado el millón. Te apuesto que se limpe el culo veinte veces y se le acaba el rollo y nunca lo lee, huevón, y pierde el millón de dólares. O sea, me falté y de repente cuando empiezas en volver se lo dice una puta. De repente, de repente hay que explorar la discografía y no solo verte. Hay que indagar en esas letras. Te quiero de solo pensar porno. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bailar de sexo anal. Dice Moloco. Moloco, bueno, creo que por por consiguiente, por consecuencia, por consecuencia, perdón, abajo. Porque ya está F. Sí, sí, Claro, porque entiendo que si lo ponemos en tubo es que todavía no tiene su momento pero se mantiene en vigencia. No, ya no está en vigencia. Ya fue Moloco. Si hubiera querido Moloco. Si hubiera... O sea, yo no sé muy bien porque ustedes saben, ¿verdad? ¿Plata? Bueno, o sea, se murió la monetización. En el video ya lo hablan de que ya no se llevan tan... Ah, verdad, sí lo vi. Ya no congeneran como antes. Es algo, por ejemplo, que una vez hablamos, ¿te acuerdas? Si nos quitaban la monetización tendríamos la paciencia de volver a hacerlo. Puede ser, pero sería muy difícil. Pero dijimos, puede ser. Porque hemos pasado, o sea, hemos pasado tres años y medio sin cobrar. Sí, pues. Entonces, tenemos la resiliencia. Un abrazo a Jan. Es que ahorita igual a ustedes les pasa eso, ahora en otro canal le hacen en vivo y con Yapis igual podrían... Podríamos rascar, 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 pero sí dolería. Claro. Pero miren, también seamos sinceros, pues también al momento que ellos sacaban, cuánta gente tenían. Si digamos que a nosotros nos pasa eso, nosotros podemos recuperar tranquilamente, rápido, entre comillas, 5.000 de los 20.000 que tenemos. Y con esos 5.000 mantenernos y volver... Suscriptores. Oye, y no solamente la monetización mata canales, juegón. Ahorita le han hackeado el canal a Brian Steven, a Roxana Molina, y ya lo perdieron. Puta. O sea, YouTube te ayuda, pero a veces YouTube se demora. Si no recuperas, pero demora. No, ayer fue el lunes solo está abierto en la computadora del... Nosotros, como decimos, apagón analógico. Está abierto en la computadora y ahí no hemos instalado ni pinga. No hay nada aún. No hay nada. Panda no tiene acceso al Instagram de ayer fue el lunes. Sí, sí. Está ahí nomás. ¿Qué puede pasar? Nada, En este caso, más bien no es por problemas digitales, sino porque yo me peleo con los tarot que comentan. Sí, 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 sí. Y ahora me tengo que pelear de mi cuenta. Y Panda descarga porno Carlos Orozco, pero en verdad es la Roro Network. O sea, ¿pero es Carlos Orozco solo haciendo el material de Carlos Orozco o es la... No, en su canal ahora es Roro Network. Claro, si hablamos hoy, las entrevistas que era Ventana, etcétera, o sea, sí lo ha hecho, creo que la última que tuvo fue con... ¿Cómo se llama? No, por la película de... Ay, Dios. ¿Susy Díaz? Con el director... ¿Chabuca? No, Chabuca, Chabuca. Ah, Chabuca. Con Ernesto Pimentel. Con Ernesto fue también a hablar. Pero ya lo... O sea, siento que ya no está como... A la vez fue para lavarse la cara y... Ay, Pero bueno, ya no lo está haciendo tanto. Entonces sí, ahorita su contenido es la Rorron Network. Ay, esa huevada, pónmela al fondo. Oye, ¿qué pasa? Me ha hecho un huevo. ¿Ah, sí? ¿Con quién no se me echó pan? No, 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 no se me echó con su delivery de Rappi. Sí, no, no, no es personal. No, simplemente es malo. Lo pongo al fondo, pero solamente por Marquina, porque si no fuera por Marquina le saco el cuadro. Ah, bueno, vaya mierda. Está radical. Está radical. No, ya este año si no nos peleamos con alguien, a la mierda. Acá hay un montón de opciones, ¿sabes? No, sí, sí, sí. Sí, Entonces te vas un maicito por ahí. Chapa, chapa, por ahí, a ver a quién. Chapa, ¿quién cae? Eh, ¿tú? Yo digo que, bueno, está en su prime ahorita, pues no, lo voy a tapar. Huevón, yo le doy skip a sus TikTok, me siguen saliendo, maldita sea. ¿Sabes en qué momento te das cuenta que algo está realmente en su prime? Cuando tú le das skip a la cuenta principal y te siguen saliendo cinco o seis secundarias de huevones que están igual clipeando pedacitos del programa. Y eso sí me pasa con Marquina. No es completamente vital la Roadrun Network porque no le ha salido a mi mamá. Mi mamá no está metida en nada de internet. O sea, hay ceñitos que consumen YouTube. Claro. Mi mamá ni eso es. Y mi mamá solamente ve YouTube dos veces al mes, algo así, y ayer fue lunes. Y yo vi que algo fue viral cuando mi mamá lo sabe y lo ve. Por ejemplo, mi mamá ha visto a precio. De cazuela. Ha estado viendo este... A Mr. Pee explicando cómo comer un poto. Tal cual, tal cual. Mi mamá me ha dicho uy, ¿es en una raba? Me dice, ahora está ahí haciendo tonterías. Ahí digo, uy. ¿Y un niño por qué todavía no habla español? Viral, viral. No, ya lo de un niño de esa parte. Es personaje personal. Si llega al algoritmo de mi mamá es viral y mi mamá creo que todavía no llega a eso. Así que no lo pondría tan arriba, ¿no? Pechito. Yo lo pondría por delante de Ariana simplemente porque, nuevamente, el hecho de que traigas a alguien de televisión o que alguien que ha logrado algo ya fuerte y lo pongas en tu canal, a mí me quita un poquito de mérito. A mí me quita un poquito de mérito. O sea, a mí me gusta la creación del contenido y de eso se trata. Arma de cero. 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 Hay algo que yo decimos, acá haz tu set con triplay. Y ahí te crees, ¡cholo soy! Hazme videos con tierra. Yo, por ejemplo, cada vez que comienzo a hablar, cada vez que quiero joder con esto de las brocas, todo el avión, esto voy a decir, ayer fue el lunes, éramos amigos cuatro años antes de empezar a hacer el podcast, no nos juntamos por conveniencia o le escribimos a alguien por favor. Tirando Buffet. Tirando Buffet. Tirando Buffet. Tirando Buffet. Y no se dan los huevones que ustedes tienen uno acá. Tirando Champaína. Tirando Champaína. No se dan los huevones que tienen uno acá. Están que se ríen nomás. Tirando Buffet. Tirando Buffet. Tirando Buffet. Yo no me lo tomo a nosotros. Adelante. Está que me quiere picarte. ¿Adelante Arianna? No, que de acá me picamos nomás. Hoy sí. Hoy sí, ¿no? Hoy sí. Adelante Arianna. Que no juegue la pichaca, nomás dile. Sí, sí, sí. Ah, no, yo soy el árbitro. Ah, ya. Porque no estoy en la cancha, mejor. Un chimpudo, ¿ah? Siguiente. HHH. Arriba. Arriba primero, diría yo. Me pasa lo mismo que Carlos, que bueno, ya me salieron siete clips de HHH. Estoy buscando mis tailandesas jugando fútbol. En TikTok. Estoy buscando. Por favor, TikTok vuelve a darme ahí mis australianos quemándose los pies, algo. Sí, vuelve a salir HHH. Bueno, ya está. Sí, sí. No hay forma. No hay forma. We are not TV. No Somos TV. ¿Somos TV? Este, yo creo que tiene un buen programa donde salgo yo que... Excelente programa. Excelente programa. Sí, el mejor, el mejor. El más fundable de todos. Ese me gusta mucho. Oye, yo diría gente, miren Ponger te ríes. Este... Es el único programa de No Somos TV que ha salido un huaica. Y eso como comediante es un gol. Es un gol. Es un gol. Es un gol. Y hablando de que extrañamos, de que extrañamos, bueno, a reír y todo esto, ahí está tu canal donde tienes puro chiste. Es verdad. Es un chiste que... O sea, yo creo que también es el mérito de justamente darle chance a gente que no tiene... Lo que tú dices, como churroso, es que no tienen la pantalla. Eso es bacán. Y ellos tienen el presupuesto y la forma de darles pantalla. Ese es el... Creo que el camino que sí se debió dar, ¿no? Ahorita poner a, no sé, pues, aquí a Goncho. Goncho y les ibas a hacer un pilar de ese canal. Un pilar de ese canal que... un pilar de ese canal que... Después de cuánto tiempo. Claro. El común de los peruanos que nunca he visto. O sea, que han hecho que la gente pueda con nosotros. Ese es confiar bastante en el talento y eso sí se lo valoro a... Pero a ver que confíen siempre en su puesto, por favor. Pero confíame en Contriplay. Confíame en Contriplay, pero... Otra vez Grío me dice, pues, ¿oyes remodelado el estudio? Sí, le digo, ¿y cuándo me estudio para el Nene? Me dice, yo, weón, no arrumamos ni mierda, no ganamos nada. Y me dice, Contriplay. Y yo, sale. Se viene el estudio de Nene Contriplay, weón. Ah, chuch. Back to basic. Back to basic, mano. A grabar en la tierra. La cortina, nomás. La cortina negra. A grabar en la tierra. La cortina negra de nuevo. Ya, No Somos TV, entonces. Suprime, yo diría. Arriba. Arriba. Atrás de Cholozoy. Sí. Porque los programas de No Somos TV donde ha aparecido Cholozoy han sido más divertidos. Sí, weón. Siguiente. La cacash, mano. El copiash. No. Oye, no. El cacash. Pero se lleva más años que tú haciendo contenido. ¿Ah? Disculpa. Yo estoy hablando de las últimas dos semanas. Cuando tiene un sesgo temporal, temporal. Sesgo temporal. Es que tienes que entender que cuando has visto tanto como yo tengo que estar periodos cortos de tiempo pues si no me empiezo a rayar. Oye, yo siempre fui muy fan del cacash. Yo también. Cuando era youtuber. Oye, cuando hacía El Mundo de Calvin. ¡Oh, increíble, weón! El Mundo de Calvin era lo máximo. Ven que te voy a explicar. Ven acá, imbécil. ¡Oh, madre, weón! ¡Qué weón, weón! Era la definición de creatividad. Mezclar dos cosas que no deberían estar mezcladas. Y es un show tipo las pistas de Blue hablando de terrorismo, weón. No, y aparte, ¿sabes qué? Sí, en su época lo que me encantaba del cacash cuando era original, ¿no? Era que si tú no sabías algo de un tema de actualidad, tú podías confiar en que en la semana había un video del cacash explicándote esa mierda. Ah, sí. A bruto, weón. Sí, el cacash es un bruto explicándole a otro bruto. El cacash bucea en la basura. O sea, se mete en la contraloría, se mete, puta, todos los factos para poder... Me ha encantado el cacash desde que lo vi en su cuarto haciendo videos. Sí, sí. Desde Calvin, me has quedado la cabeza. Hasta hoy el avance es increíble. No, y el cacash también es una persona que comparte lo mismo de nosotros, que es nunca está tranquilo si no crea algo nuevo. Correcto. No está tranquilo. Tiene que hacer algo más, algo más, siempre algo más. Y esas ansiedades creativas... ¿Se merece su chupado o no? Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que sí. Sobraba. Ah, y otra cosa. El cacash es el primero que ha conchuto un madredo en vivo, ha hablado mal de Alan y está auspiciado. Esa güey es bien pendeja. Esa güey es bien pendeja. Y nos ha contado que lo han amenazado. Lo han amenazado de muerte. Se ha metido con gente bien peligrosa. Yo soy un huevonazo, pero no entiendes que insistes. No, no, no. Tú no, tú no, tú no, Pata, tú no. Ah, perdón. Que tengas el look de ya sabes quién, no. No significa que seas una persona pobre. No, no, no. Estaba claro, estaba claro. Estaba claro, estaba claro. Esa mierda. Estaba claro. Corta, por favor. Corta. ¿Sabes que me da pena? Corta, por favor. ¿Te ha disfrazado en un Halloween, este... No digan el nombre. La rayas, la rayas. No, pero para un rayas. El grillo hizo un show que era un roast a la independencia, un roast al Perú, a la historia del Perú. Ok. Y yo fui el host y fui pues de ahí. ¿Sabes que me da pena? De cachetón, de cachetón. De rayas. No van a entender eso. No, no, no. ¿Qué vas a hacer tu pechibolo pulpín? Si no sabes esa referencia, es tu culpa. Un perno al ano. Sí, sí, sí. No, es importante. No, pero... El diario de Curwen. El diario de Curwen. Única oscita. Me, para mí me... Ahorita me... A mí me... Oye, pero Curwen está logrando algo que muy poca gente logra que es volverse audio de TikTok. Ha encontrado un nuevo mundo de creación de contenido. Sí, sí. O esa huevada que Curwen ha hecho de llevar esa otra faceta a TikTok y que funcione. Es pendejo. Es muy difícil, güey. O sea, entender cómo funciona TikTok y seguramente llegar a gente que no lo conoce por YouTube. Que no lo conocían. Eso es pendejo también. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo siento que dentro, digamos, dentro del rubro que él tiene, que es más policioso, más político y todo, su contenido se acaba estancado en el tiempo. El huevón no ha mejorado en ningún momento. Sus videos siguen pareciendo los videos de cualquier causa que está aprendiendo a hacer sus videos ahorita. Pone su cámara, aprende y nada más. O sea, lo loco es que como hace noticias igual que... Eso puedo decir también de Marco. De Marco Cifuentes. Puta, pero aunque sea a Marco se le ve en HD, pues huevón, lo descubren o no. Marco sigue usando webcam. Marco tiene un micrófono que parece que está hablando desde la NASA. O sea, no seas malo, brother. No sé, pero yo siento de que, por ejemplo, visualmente, yo siento que, puta, sí le falta... O sea, es como cuando llegas a la casa de tu pata y dices, uy, falta que te acosejen un mueblecito, un cuadrito, algo así, algo. Algo, algo. Su luz LED de colores atrás. Aunque sea, pues no sé, un tubo y una calata bailando, no sé. Dame algo que represente el... O sea, porque huevón, no sé, muy soso su setup. Ok, ok. Para mí tuvo su momento, este... No, no sería me, porque mucha gente... tuvo su momento, creo que podría... Todavía gente ve a Curve bastante. No, y no solo eso, mira, yo no lo pondría en me, porque ese huevón tiene bastantes huevadas que han salido de Zampais, etc. Sí, no está mal. Y acá, Marcos y Fuentes. A Marco, puta, no, arriba. Encerrona, arriba. ¿Qué otro medio de noticias es tan consumido como él? Porque el chico de la noticia ya no, el chico de la noticia da noticia de yape, noticia de... No me interesa. Se impuso publicidad, creo. Importante, tengo hambre. Está el chico de la noticia diciendo, puta, pura publicidad, maldita sea. Es que sea el chico de la publicidad. Eso es loco. Si quieres tu emprendimiento, déjalo acá este número. Todo bien, claro, pero importante, págame, ¿no? Arriba, Arriba. Arriba, sí. Ahora, adelante. ¿A dónde? Ahora, ¿por dónde? ¿A detrás? Por gusto personal yo lo dejé detrás porque no consumo tanto amargo, pero... Yo, por ejemplo, que no soy nunca de ver noticiero y que incluso cuando hacíamos ayer fue lunes como noticiero, siempre les digo, yo reviso lo del día, reviso la semana. En pandemia, agarré la costumbre, como nunca en toda mi puta vida, de desayunar viéndole el cerrón. En que en pandemia la gente se conectó con la información. Sí. Fue la primera vez donde todos dijimos necesito saber qué está pasando. Y que dejaron de confiar tanto en la tele, ¿no? claro. Encontraron ese espacio ahí, ¿no? Siguiente. El Toby. El Toby. Arriba. Con todo. O arriba incluso. Yo lo pondría arriba por la capacidad que tiene para mí Toby de escribir cosas. De pensar, güey. Los demás estábamos en un micro abierto a modo de... Un formato que se llama Toma tu Tomate en bianca y teníamos que escribir cinco minutos nuevos, ¿no? Y todos... Estaba Job, estaba yo, estaba Norca, estábamos hablando todo, Carolina Silva Santisteban también, Popper también, y todos decíamos, pucha, todos estábamos en el plan, hay que aprendernos esto, hay que aprendernos esto. Y Toby estaba tranquilo. Le digo, oye, ¿no te aprendes? No, pues que ya me lo sé. ¿Cuánto te ha demorado? ¿Media hora en escribir? Y Toby nos dice, ¿qué? ¿Ustedes no escriben un monólogo cada semana? ¿Qué? ¿Ustedes no escriben un monólogo hace cuatro años cada semana? ¿Ustedes no se hagan un personal cada mes? Ah. Es que es muy bueno. Puede hacerlo. Puede hacerlo porque ese es. Puede hacerlo. Creo que en el mundo de comedia, creo que es el que ha llevado comedia a YouTube. Sí. ¿No? Y no lo ha hecho como para generar. Y en formato variado. Y en formato variado. También todavía es otro que todo el día tiene una nueva idea. Arte, escritura, claro. Y huevadas que de verdad, puta, y listo y huevón. Y listo y este... Oh, listo y también fue un chavo. Oasis queda su proyecto de salud mental. Yo veía Oasis. Yo lo pondría adelante de Cholozoy porque fue... Sí, 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 Yo te diría un cambio si me lo permiten ahorita. Yo, por toda la gente que está allá arriba, yo retrocedería un poquito a Mozart. Yo también. Ok, atrás de Cholozoy. Tú vas un momento. Atrás de nosotros. Hasta Marco. Hasta Marco. Hasta Marco. Hasta Marco. Que si hablamos de vigencia, por vigencia hemos mandado a Bruno y a Moloco abajo. Ah, sí, es verdad. Entonces ya, vamos a ver cómo sale. Bueno, NN, mano. No sé, yo estoy con compromiso e intereses. No he visto. Yo diría... No he visto. ¿Quiénes son? Yo desde el fondo de mi corazón te diría tuvieron su momento. Porque ahorita está medio abandonado. No, no está en su prime ahorita. Falta, falta por ahí su... ¿Sabes qué es lo que pasa? Si bien encontraron este nicho de las feras y toda la huevada, yo siento que la gente siempre está esperando cuál es la siguiente entrevista. Y esa huevada, por ejemplo, hace cuánto tiempo que no lanzan uno. Es que es en la entrevista. No, entrevistamos gente en la calle, pero sigue siendo entrevista. Bueno, no sé, pero para mí ahorita está en tuvieron su momento. Depende de ellos volver. O de volver, si seguimos... Ante ayer hemos subido videos, güey, güey, a mí por ti. No, no, pero él habla de las entrevistas en el formato que se hicieron populares. Claro. Yo, yo hablando netamente de números, digo que subiendo dos videos ya llegamos a un número que la gente sube como cinco videos a la semana. Así que yo siento que la vigencia existe, sobre todo en TikTok también y sobre todo en el lado de Grillo también. El tipo de Chalamet peruano. Ahora, Prime, no sé, güey. Es que NN surfea entre Primes. Claro. Yo siempre con Grillo decimos NN es como caca de paloma. Por más que quieras evitarlo te va a caer encima en algún momento. Tú ni siquiera la has visto y puta madre, otro video. Así es NN. Entonces, va surfeando entre Primes. Primeramente fueron las entrevistas, conciertos. Ahorita que grabamos los partidos nos fue muy bien también. Sí. Haciendo todos vamos a morir que ahorita hacemos shows mensuales. Entonces, navegamos entre Primes. Entonces, ¿deja Primes su Prime? Sí, sí, yo creo que sí. Pero consiguiérate, ¿no? Pero tu pinote chupa un huevo. No, pero es que es una cagada. Pero me acaba de argumentar por qué sigue manteniendo a pelear con nosotros también. Dime, no me va a pedir. No, ese huevo, no es Grillo. En su cara le voy a decir ya. No, para mí, o sea, tú llegaste a lo más alto, creo, en YouTube y te has quedado. Porque ese es bien yuca. Y con Grillo, con la cara de Grillo. Con Grillo también es volver como la frase. Yo traté de hacerlo. ¿Estaordinario o lo ordinario, mano? Yo traté de hacerlo. Y yo fallé. Fallé totalmente. Pero ya, eso es un mérito y eso no te lo quito. Adelante todos. Ya, yo pongo delante del error de Neward. ¿Ya? Sí. Porque clavamos las mismas vistas. Carlos trae el Ellis Tuvar y yo traigo un tío barriendo la calle. Y clavo las mismas vistas. Sí, sí, sí. Adelante. Siguiente. A comer. A comer. Ay, wey, a comer. A comer. Puta, yo con A Comer tuve mi momento de fan cojudo, porque yo lo sigo, veo los videos, todo, pero como buen gordo me quedo con la comida. Y cuando fuimos a los Lumini hemos estado sentados con los huevones, hablando, todo yo me he dado cuenta cuando hemos llegado a mi casa. Chucheros, ellos eran, vey. Habíamos todos sentados a comer. No lo reconocí porque luego no estaba comiendo. No, es que el calcita de comer tiene cara del juez Concepción Carguancho. O sea, seamos sergios. Seamos sergios. Una foto de los dos, Seamos sergios, ¿no? Seamos sergios. En mi casa tiene un abrazo, de verdad, es muy buen tipo, lo conocí mucho más en el Burger Fest que grabamos con Grillo, es muy buen tipo, pero tiene cara, no una cara de un creador de contenido, tiene cara de alguien que te fía en la bodega. Hay medio risa porque de alguien que te saca tu trámite en Reniek. De verdad. Hay medio risa porque al día siguiente que fuimos a los Lumini yo estaba viendo TikTok todo y veo él a comer y comienza a hablar y yo, ¿por qué está escuchando esta voz ahí? Y cuando miro, este huevo está sentado acá. De verdad, no lo reconocí porque no tenía ningún plato que comía en la mano. Increíble. Para mí, puta, en su prime, huevón. Yo creo que está en su prime. Está en su prime. Y un poquito atrás, no, adelante del tío Lenguado, sí. Sí, sí, adelante del tío Lenguado. Huevón, sí, ahí está bien, me gusta, me gusta. Siguiente, hermano. Siguiente. No sé, pero eso es este... Todo Gucci. Todo Gucci. Eso es este, Calle Cabro, ¿no? Sí, sí. Sí. Gracias. Calle Cabro, Calle Cabro. No me acordaba, güey. Calle Cabro, Calle Cabro. Tres multitudes. Tres multitudes. Tres multitudes. Tres multitudes. Tres multitudes. No, Todo Gucci. Todo Gucci. ¿Consumes o no consumes? Ahorita muy poco, muy poco. También, este, ¿por qué han cambiado? Pues han hecho... Por ejemplo, como... Ya, si nos dices, ahí está, nos dicen gamers, yo diría tuvieron su momento. Pero como todo good, todavía están en proceso de levantarme. Es muy rápido. Es muy rápido. ¿Tú vieron? ¿Y su viejita? No, tampoco, tampoco. ¿Tu viejita sí te ve, creo, ¿no? No. Ah, ya cumplió, ya cumplió, cumplió. Horrible, me regaña cada rato. ¿Por qué están diciendo eso? ¿Por qué has dicho eso? Yo, por el tema de... Mira, el otro chupate. Se nota que trabajas acá, ¿no? No te van a subir el sueldo y, moloco, ganabas más. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿No? ¿Qué no? Este, yo creo que tuvieron su momento tirando ya un poco para arriba, ¿no? Adelante un poco de curva. Yo podría, yo podría de repente, claro, tuvieron su momento adelante. Es que ya está siempre... Yo creo que está fresquito. Sí, está fresquito y como siempre acá coordinamos con Pechi, este, tienen que tener autonomía. Ajá. Poder, este, tener sus vistas solamente ustedes. Sí, ¿ves? Solamente ustedes. Y lo tienen, ¿ah? Y lo tienen, claro, pero está en construcción. Estamos en eso. Está en construcción. Puta, ¿sabes qué siento? ¿Estamos acá? Somos YouTubeólogos, ¿ah? YouTubeólogos. a mí me encanta, pero yo... Tremendo YouTubeólogo, hermano. Yo siento que cuando nosotros... Un día pues a ver... Se han quedado cortos, ¿ah? Con todo, les han tirado mucho, cuando nosotros... No, sí, están ahí. No, ya, palo, te lo voy a decir. No, es que es verdad, pero si no invitan a nadie, nadie los ve, ¿qué va a hacer? Ah, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? No, nos dicen gamers, que es nuestro otro canal de gaming. Ese está muerto. Ese sí está muerto. No, sí, pero... Para mí sería, tuvieron su momento, mano, tuvieron su recorrido. Nos dicen gamers, tuvo su recorrido. Sí, vivo el canal. Sí, vivo el canal. Yo sí veía, pero dicen gamers, claro. De ahí lo empecé a sacar a Mapache, pues. Y ahí, porque nos dicen gamers, yo lo empecé a sacar a Mapache, y de ahí lo seguí ustedes, cuando empezaron a hacer ya más entrevistas, y reducir, pues, no dicen gamers, en NLG. Pero sí, para mí tuvo su momento. Sí, sí, sí. La parte final de NLG fue un cajero de risa. A mí me asila mucho a las entrevistas, porque... No, adelante, no te piques. Para mí es una huevada que te saca cosas que no, cualquier entrevista no te saca, sino más. Ahora, de barrio está ahí, ya no existe. Porque tuvo su momento, pe. Es que tuvo su momento. Sí, ojo. O sea, ojo, hace un gran pique en YouTube en Perú también. Bajo esa lógica también de que subimos loco, pues no, tuvo su momento. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Bruno también. No, pero no ha sido un... Más fácil es que bajes de barrio, bajes de barrio. Bajame de barrio. Bajame de barrio. Bajame de barrio. Ya está, listo. Porque si vemos canales sin actividad... también siguen haciendo videos. Claro, canales sin actividad, ya están todos abajo, ¿no? Sí. Porque Mock sigue haciendo videos, ¿no? Sí, Mock sigue por ahí. Pero es una lógica, ¿no? Uy, mi causa. Uy, Philip, no. No, arriba. 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 Satélite. Arriba primero. Sí, arriba. Satélite es lo que va a rifar. Philip se está volviendo MrBeast, no de Perú, de Latinoamérica, maldita sea. bestia. ¿Va a llegar a ser MrBeast? Sí, sí, sí. ¿No? Tranquilamente. O sea, más allá de eso es todo el engagement que tiene. Ha salido no sé en qué revista de... Al costo de Kim Kardashian. Forbes. Al costo de Kim Kardashian. El único peruano que salió al costo de Kim Kardashian. Siempre le decimos a Philip de los pocos creadores que todo el mundo le cree. O sea, Philip te dice algo y la gente le cree. Sí, pues tranquilamente. Pucha, no hay... No, y plus, plus, pues encima de cualquier otra cosa, su camisa. Sí, pe. Yo soy ese team. Yo soy esa camisa. Ídolo de las camisas. Ídolo de las camisas. Ahora, adelante o... Sí, adelante a Chachi. Adelante, sí. ¿Adelante a Chachi? Sí. ¡Ah, la mierda! Yo no sé. Lo voy a decir algo viral. Date cuenta de algo. como... Ah, como... Pero mira, yo te digo, aparte de todo eso, aparte del alcance y todas las notas, ha redefinido una parte de la industria, weón. En cuanto a lo que es, por ejemplo, su página para los sorteos, toda esa cosa, está cambiando las reglas. para mí, Philip adelante a Chachi, porque Philip hizo algo que luego Jorge se copió. Ok. Muy cierto. Para mí, el momento donde algo toma referencia de otro, ya supedita un nivel, más allá de números, más allá de... de visión y de creatividad. Ah, entonces, ayer fue el uno, después ponelo adelante a Philip también. Por favor, por favor. Sí, sí, ayer fue el uno, adelante. No, porque mira, yo puedo decir... Atrás de Philip, porque Philip nunca nos ha copiado nada. Es verdad. No, mira, yo puedo decir qué cosas nos ha copiado cada uno de ellos. ¡Uh! Sí. Todo nos ha copiado. Bueno, no directamente, pero nosotros lo hemos hecho primero. ¿Hago esto, entonces? Por favor, Adelante todo. No, no, adelante todo. Atrás de Philip, Atrás de Philip, a la mierda, no, 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 no puedo... Mira, nosotros fuimos antes que a HH, volviendo a un show en vivo. Nosotros fuimos los primeros en leer comentarios antes de la presión. Sí, sí. Nosotros, este... Fuimos los primeros en poner un número de teléfono para que la gente ya pepí, para que mande audios. Fuimos a los primeros a los que la gente le mandó canciones, dibujos... Mira, con Choloso y somos los primeros en grabar en tierra, porque tierra equivale el cuarto pechi del 2020. Sí, equivale tierra. Es más, este, el cuarto de 2020 de pechi no era ni siquiera para Choloso, era para Waldir Maque. Oye, ¿qué te... Pizzi, oye, ¿qué te tiene? Oye, puta madre. Ay, Dios mío. Por todo, es que no sé si lo dices en broma o... No, es en broma, es en broma, es en broma, claramente es en broma. Es broma, es broma, por supuesto, es broma. Tú dices... Ya, no, no sé, no sé por qué me han puesto a mí ahí. Ahí está, Arturo Boga. Picho boya, Picho boya, Picho boya, Picho boya, Picho boya. El King Lee, mano, de TikTok, el que es rapidito, Saitama, Saitama. No, tu cara está en el logo, no. Está subiendo, ¿no? contenido también. lo que pasa es que yo he creado mi canal, pero no lo ven y mi viejita. Ya, estoy en serio. Pero sigue subiendo contenido, solo porque no está esforzándose en hacer... ¿Tú crees que le caerá a su chiquita? Ahora, si hablamos de esfuerzo, el señor Tonino, por favor. ¡No! ¡No! ¡No, chasón! O sea, el güero tiene piedras en la bicicleta, lo ves, Nico, y se fuera a morir, A Tonino es el único, uno de los pocos que puede ser, y solo me falta verlo cagando ya. ¡Qué bestia, güero! ¡Qué bestia todo lo que puede hacer streameando, güero, Es verdad, es verdad. A Tonino... A ver estos los memes que le hacen cuando streamean su carro, güero, porque se va a poner su fondo en el asiento, y tú ves como si estuvieras amarrado en el carro, y le pone pop de secuestra, y sale el hueón así volteado manejando, que puta la cagada. Pop secuestra. Sí, está en Suprime, está en Suprime. Adelante a la verdad, porque me río más con él que con... ¡No! ¿Por qué? Perdón, perdón, me abrazo a Jorge. El Cholito. El Cholo. El Cholo. Como canal. Todo su momento, ¿no? Todo su momento. No sé si está en Suprime. El Cholo, yo creo que dentro de todo, que lleva 10, 11 años. El Cholo también es generación 2011. El Cholo mantiene vistas. El Cholo sigue siendo marca. Y mantiene vistas del canal grande. El Cholo está en Suprime. El Cholo sigue siendo marca, y sobre todo ahora que ya tiene competencia, porque ha habido años que él no tenía. Ahora que hay un montón, la gente sigue teniéndolo de referencia al Cholo. Y sigue manteniéndose en vistas también. Y en esa cantidad de años, mantenerse ahí. Mantenerse fuerte. Es petejo. Yo lo pondría por adelante a comer. Y yo no sé por qué Chucha sigue editando sus videos, jodón. Ah, ese huevón que ves. Es cariño. No, es difícil saltar la edición. Es cariño. Adelante a comer, creo yo. Sí, obviamente, porque uno dio paso a lo otro. Aunque comer tenía su blog, ¿no? Sí, pero... Pero a nivel audiovisual, no caía. Es distinto. No caía. El Andy. No, el Zane. Bueno, ahora el Zane. El Zane. Arriba adelante todos. Andy yo lo conozco desde el año 2011. Yo diría adelante por lo que se ha reinventado en mi casa. Por lo que está logrando afuera. Sí. Imagínate. El reconocimiento que tiene del público, no sé si es mayor que el de HH, no sé si es mayor que el de... El de Filip. El de Filip. Pero el reconocimiento de youtubers y streamers lo tiene. Es en pie en yuca. Es como el Chemo de Solar. Sí. Más o menos. No, es en pie en yuca. Como fan, A nivel de... No, es el Chemo de Solar porque tiene contactos pendejos en el mundo. Claro, es un Claudio Pizarro. Es un Claudio Pizarro. Es un Claudio Pizarro. Está haciendo carreras afuera. Conoce a todos, la ronda. No, viene acá y... Está en la élite. Y no acaba, no acaba. Para mí, personalmente yo diría de la... Que me cache por rato. ¿Vos son los lentes que vos usas? No sé, no sé. Adelante. Ya iría adelante. Adelante, sí, Adelante, Philly, lo opuesto. Sí, sí, sí. Oye, vos usas este concepto, estos juicios que estás haciendo cuando hagamos tirlis de futbolistas, ¿eh? Ya. Por favor, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Ya, ¿cuándo vamos a hacer eso? No, no queremos ganar. Discúlpame, pero yo ya tengo con qué agarrar los papeles en mi escritorio. Oye, verdad, gracias Andy por regalarme el Lumini para, NN, puta, queda de puta madre sustituyendo la puerta. Está más guardado ese 20. Carlito Vilches. Que si tuvieras un set, lo pondría. Es verdad, claro. No lo tienes. Carlito Vilches. Carlos Vilches, puta, mira, ahí yo tengo, por ejemplo, el mismo, el mismo, este, que tiene Pritchie. Yo también estoy de acuerdo. Carlos Vilches, entre al rubro que, o sea, ponte, no sé, imagínate que ahorita te inventan, puta, mensaje por paloma mensajera. Carlos Vilches entra y ya revienta, ya, inmediatamente. O sea, él ya es demasiada marca. No importa dónde vaya, va a tener un prime, definitivamente. Vilches. Para mí, yo debo decir algo, para mí, que yo no fue valorado por la gente, el discursito que hizo cuando ganó los Lumini. Es el volumen. Puta, para mí dije, puta, lo respeto al tío. Sí, para qué, es alta chamba y también es el darte cuenta de, ok, es Carlos Vilches, pero es Carlos Vilches hoy. ¿Qué edad tiene? ¿Qué es lo que ha tenido que saber sobre el rubro para poder llegar a dónde está? Todo lo que se ha tenido que comer para estar donde está. Bueno, eso, se ha comido varias cosas. Es desconocimiento público. Estamos hablando de vergas, no potos. ¿Qué? Oye, uno quiere ser sutil, no se pede contigo, maldita sea, güey. Caramba. Yo le pongo en, eh, para mí este es su prime. O sea, no lo suba más, para mí, por lo que dice Peche, de que ya tiene mucha ventaja sobre cualquier otro pejuegón. Para mí puede llegar a tener prime, para mí. Es como Jaime, ves. Sí, para mí puede. Está chetado, está chetado. Sí, tiene hacks. ¿Con qué? Hay que nerfearlo, hay que nerfearlo. Que lo ponen en los luces contra Jaime Bailey. No, pues no sea malo. ¿Ves cómo se acuerdan su IDD, QID, para tener este modo dios en Doom? Claro, claro. A mí me ha tirado mi dato de que en los luces votaron por NN más. Uh, sí. Ah, como los primeros lumini. Se robaron, dices. Yo, si quieren ponerle en prime, a mí me gustaría. Jaime Bailey, Jaime Bailey. Ah, como los primeros lumini, dices. Claro, no, pero Jaime Bailey, pero Jaime Bailey se ve mejor en una portada de Somos que yo, que Grigio y yo. Sí. Es fuerte eso. Es fuerte lo que dice. Es fuerte. Es verdad, así como en el comienzo, habrían hecho lo del balcón. Hubiera hecho el balcón. Habían estado, ustedes dos nomás abajo. No, con Grigio hemos estado limpiando el balcón. Te han robado los premios luces. No, porque no se puede robar algo que ni siquiera te lo quieren dar. Claro, nunca fueron suyos. Nunca fuiste corredor, acostado. Tienes que entender de que hay distintos tipos de caridad en este mundo y en este caso la nominación fue por cumplir con una cuota. Ah, ya. Nada más. Es verdad. Yo quería opinar que dando de paso ya la nueva generación de marrones que van a levantar más flacas, yo lo pondría hasta de Tonino. Por la cuestión de marrón. Generacional. Marrón levantador. Marrón levantador. Marrón levantador de Nueva York. Tonino Vilches. Tonino es Carlos Vilches, pero joven. Es verdad, porque el mundo levanta que da miedo y se ríe de cualquier estupidez. Es igual que Carlos Vilches. Claro. Sí, gracias. Anakin Jovi-Wan. Anakin Jovi-Wan. El elegido. Tiene su espada roja de tanto ete. Presunto, presunto, presunto espada. Siguiente, Jesús Alzamoras. Acá somos, ayer fue el lunes ese enemigo por solidaridad de todo lo que sea lengua. Sí, 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 lo pongo bien abajo porque no tiene él. No tiene él, sí, claro. Para mí, Jesús, creo que ahorita tiene como que de la gente que hace entrevistas, adelantito, está por ahí Jesús. Sí. Después lo demás les cae pues el rebote del primer contacto con entrevistas. Él es el, yo creo que es el que más se ha especializado en sacar solamente entrevistas y tratar de encontrar las entrevistas que otras personas no tienen. Eso sí lo valoro. Para mí, ¿sabes qué? es que él también la tuvo clara que fue, no sé si el primero o de los primeros de ese mundo que se vino al digital y que tuvo claro que el digital era el futuro. Antes que a presión. Antes que a presión. Antes que a presión, antes que todo. Y el concepto que ahorita es el estándar que es canal multiformato. Porque hace unos años la logística de un canal tiene que ser de nicho en un tema en específico y hoy en día el estándar es canal multiformato de distintos programas de distintos temas y Jesús lo hacía, puta, tenía cuatro o cinco programas y todo lo metía. Pero igual es blanco, así que abajo. Igual es injusto. De puta madre, de puta madre. Chévere, chévere. Chévere, chévere. ¿De dónde? ¿De dónde? No, yo lo pondría en todo su momento. Porque siento que... Adelante todo good, ¿qué te va? Adelante todo good, sí. Sí, sí, sí. Está bien. Uy, no se deja. No se deja. Se vale, pero él puede traer a Paolo Guerrero, pego. Sí, lo cual. Es injusto. Después de jugar pelota con él. Sí, cara. Es injusto, pego. Imagínate. ¿Quién es? ¿Quién es Chiquiwilo? ¿Quién es Chiquiwilo? Ajá, Chiquiwilo. ¡No! Chiquiwilo también es generación YouTube 2011. Es verdad. Y Chiquiwilo... De la tierra, porque somos chulos. No, y de la tierra, porque su estudio está más lejos que la... Qué pendejo ese hueón. Chiquiwilo nació en Vía El Salvador y se quedó allí, pero increíble. Es de su flor, o bien, cansan y sí, se va a grabar allá. Es verdad. Chiqui arriba. Chiqui arriba. Chiqui arriba por trayectoria y sobre todo, mano, porque es uno de los pocos creadores que reconoce haber visto. Ayer fue el lunes públicamente. Sí, sí, sí. ¿Y uno de los primeros que nos invitó? Sí, sí, sí. No, y Chiquiwilo es el primerísimo primero, primero, primero YouTuber que capitalizó el hablar de chismes. Es verdad. Y el que le metió salseo y el que dijo yo voy a ser el peluchín de YouTube. Y este hueón se sabe reinventar como mierda. Sí, sí, sí. Tarta chamba. Es enorme. No, Chiqui, la cagada. Y encima, a nosotros siempre nos encantó porque es un programa de espectáculos pero todo el programa de Chiqui es un chiste. Todo es un chiste porque el mismo Chiquiwilo se caga de risa mientras dice las preguntas. Pregunta a cada huevón. Pregunta a tu pie. Es que él podría me han contado. Claro. El huevón no es un periodista de espectáculos o un conductor de espectáculos. Es Chiquiwilo. Es una parodia de un conductor de espectáculos. O sea, hay una cuota de comedia ahí que acá de DT... Pero hay gente que no lo reconoce eso. De DT Sillón de ayer volúnes se aplaude. El huevón vacila, por ejemplo, la variedad de los invitados. Una semana va a ir a la siguiente semana un canto en Tito Nacional. A la siguiente semana las gatitas del Mall del Sur. El huevón varía de los invitados. Pero es demasiado random. Sí, eso es muy cierto. No lo voy a venir a ningún invitado de Chiquiwilo. Las gatitas del Mall del Sur de repente sí las puedes ver venir. ¿Viste su historia de Chiquiwilo y de la nada me trajo a este... ¿Al Pato Valle? No, al Pato Valle. A los hermanos y al PEN. Todo el grupo. En su... Toda la orquesta en su... Que es un mito marado. Chiqui es increíble. Sé cómo hace. Y lo que ha logrado es bastante. Sí, Pero adelante. Adelante. Yo lo pongo adelante de No Somos TV. Ok. Adelante del Mox nada más. Adelante del Mox. Sí, adelante del Mox. Sí, sí, también. A mí me da mucha risa, huevón. Es que Chiquiwilo, por ejemplo, dice, su invitado dice, no, la verdad es que con él no me llevo muy bien. Y Christian odia a Tampus Oro. Aquí lo has escuchado primero. Aquí lo has escuchado primero. Lo detesta, lo quiere ver muerto. Cuéntanos un poco más, ¿cómo lo quiere matar? Puta, el cagarse de risa del formato de espectáculo es increíble, porque el formato de espectáculo en tele está tan manoseado, tan lleno de hipocresía, de forma de que viene Chiquiwilo y te dice, me voy a cagar de risa de esto, huevón. Sí. Y respect. Ya mucho chupaje pinga, pero es mi promo de YouTube, mano, lo quiere un montón a Chiquiwilo. El chupo chifle. Esa basura. Esa porquería. Esa porquería. Como digo, la prueba fiel de que inclusive si eres blanco puedes ser fracasado. No, yo te voy a decir algo. ¿Sabes qué? Por el simple hecho de que son blancos, ahora también se creen ricos. Estos imbéciles están diciendo que Peche es feo. ¿No estás visto en un espejo de tremendo tarado sin gracia? Tranquilo, no, está bien, huevón. Con mi Peche, mi papi y mi rey no estás a meter, huevonazo. Le han dicho feo a Peche. Le han dicho feo. Huevón, han sacado un video donde dicen tú te sentirías mal si tu flaca te saca la vuelta con un flaco que es feo, feo, y un huevón dice ya, mira, si mi flaca me saca la vuelta con Peche. No, ya. Eso ya es muy faltoso, pe. Es un ataque personal. Es muy faltoso, pe. Hay gente que saca la vuelta porque la otra persona es más graciosa. De repente a ellos también les ha sacado la vuelta pues es aburrido de mierda, entonces uno no sabe. Pero para mí chocochifle arriba. Arriba, gran producción. Unas tomas increíbles en producción. Tiene su influencia de comedia gringa que al pezino. A los ciudadanos le encanta. No, sí, sí, sí. Más bien este... De puta madre, de puta madre. Sí, sí, sí. Claro que sí. No, pero ya, serio, seamos sergios. Seamos sergios. Me. Para mí es me. Es que sí, todavía está ahí. No ha tenido ni su momento, no ha tenido ni Prime, ni Gogo, pero yo no conozco a sus viejas, pero espero que... Probablemente ellos tampoco. Espero que las vea, de verdad. No, mira, para mí es me porque básicamente el programa se mantiene en base al ego de los personajes creados, no en base a algo que lo haga sostenible. O sea, pero eso es un recurso, es una herramienta que tiene. Es un recurso dentro de varios, pero cuando es un solo recurso... A mí me gustaría ver hasta dónde llega. O sea, yo siento que si Chocochifle no fuera en Perú, le iría muy bien. Si no fuera en Perú, porque tiene... Mucha razón. No, es que los hueones... Es que tienen humor gringo pastrulo. Los hueones tienen humor gringo que no... O sea, les cuesta un poquito posicionar... No, son blancos. Les cuesta... Aparte, pues tienes razón, pero las drogas no están al alcance de todos. No, no es verdad. No, estamos hablando en un país donde la mayoría no... Yo fui a su programa y conversamos un culo sobre comedia y todo y de verdad tienen una cultura bien de comedia bastante gringa. Se saben 15 episodios completos de Edicandre, pero no se saben cuatro o dos chistes de Melcocha. Ahí, pucha... Le balanceé un poco. Le balanceé un poco. Puede ser, pero igual no deja de que... El nombre de las categorías, pues, ¿no? No han tenido su momento todavía. Claro, para mí sígueme. O sea, es como que ha crecido, pero todavía está en gestación. En gestación. No nace, no pare. A mí me gustaría saber hasta dónde podrían llegar. O sea, debería estar balanceada esa Tierlys con la misma cantidad de gente en cada nivel, ¿no? Ah, pero ya está. Choco, ¿dónde? Disculpa, hermano, no le he diseñado yo. No puede estar bien. ¿Choco Chifle? ¿Atrás, no? ¿Atrás de nosotros? Sí. ¿Atrás de todo? Sí, atrás de Cocaos, claro. ¿Atrás de todo? ¿Qué de Cocaos es menos que Choco Chifle? Sí, atrás de todo, sí. ¿Pitu con marrones es menos que Choco Chifle? No, 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 pero, claro, pero, mano... Pobre Hugo, ya lo voy intentando demasiadas veces. Al inicio de todo lo que no importa, por favor. Eso no... Es verdad, Siguiente, ya para cerrar, ya. Yoa, o sea, no sé si está en su plan de denuncia, o sea, se mecha con todo el... Yoa es un panda sin intención, se mecha con todo el mundo, pucha, por una cuestión de chamba. Yo creo que... Porque chambea mucho Yoa y se termina mechando. Yo creo que la frase de Yoa lo resume todo, porque es, you did it, lo hiciste, lo lograste, ya tuviste tu momento. No. Ya está. Está en tiempo pasado ya. Ya tuvo su momento, o sea, ahora qué pasa, Yoa tiene todas las armas para volver en el momento que le dé la gana, pero lamentablemente está muy ocupado con tanto escándalo, ¿para qué? No, pero él sigue mandando videos. No, claro, pero date cuenta que al nivel que lo llevó con el concierto de la Rosalía, la mijipollada y todos esos eventos, huevón, fueron cosas masivas. Ese fue su pick. Claro, yo con Yoa, hay algo que nos une a Yoa con ayer fue el lunes, que es, la comunidad de Yoa es como su familia. Sí, eso sí. Como su familia. Yo fui a la mijipollada a cubrir con grillo y las señoras no le dicen, Yoa, ¿cómo estás? Me gusta tu contenido, me has ayudado a atravesar tipos difíciles, qué chévere tu video. le dicen, Yoacito, ¿cómo está la mamá? Sí, es su tía, huevón. La gente chivola le dice, oh Yoa, después caemos, ven para acá, para comer, ven, así. Es su familia, eso es chévere, eso es muy chévere. La gente que va a ver a Yoa no son fans, son, en su mijishow también, tú entrevistabas a la gente y decían, no, estoy muy orgulloso por Yoa, todo lo que ha conseguido, él se ha esforzado bastante, yo escucho eso y esa es tu tía. Tu tía en tu graduación. En tu graduación, esa es tu tía hablando. Es tu tía en tu video de tu matrimonio. Yo pensaba que era cabrito y se ha casado. Largo. ¿Por qué? No puedo, no puedo, algún día, algún día. Por eso no tienen esposo, no hay, un día que no dejes de ser machista, maldita sea. Bueno, nunca. Tómate un curso de huayca. No, arriba en su prime. Y aprende a editar. No sé si en su prime. Mira, pero Yoa hoy es más que Jorge? No. Perdón, pero... Perdón, con todo respeto. ¿Qué chuchas de Tonino ahí arriba? Me encanta, me encanta, me encanta. Perdón, perdón. Puta, es que yo veo a Jesús al Zamora atrás de Tonino. A mí me encanta, mano. O sea, es que el trabajo del marrón. Está increíble, solo quiero contar esa observación, nada más. ¿Cuántos hay en total? Yo bajaría el último que ni siquiera lo he visto. ¿Cuántos hay en total? El que está atrás de Jorge. Pucha, yo no lo he visto. No le he visto. a Dilo nomás. Podría bajarlo, Dilo nomás. Yo lo bajaría a Dilo nomás. Sí. Porque ahora que también ahorita ha bajado más su impacto que antes. Sí, hasta no dicen Jaime, yo lo he visto. Ahí lo dejaré. Ok. Y a Yoa lo dejamos arriba. Y a Yoa lo dejamos arriba. Pero, eh... Aguanta, preguntas. Aguanta, aguanta, aguanta. Por lo que acaba de decir Panda, por su definición, o sea, sí podemos decir que el prime de Yoa fue Rosalía. Sí. Pick. Hay varios. O sea, ha tenido la Yuboki, ha tenido este... No, pero la Yuboki no tuvo el impacto. Lo de Rosalía. Mira, básicamente me hace esa forma. Lo de Rosalía le cambió la vida para bien y para mal, weón. Sí, es verdad. Sí. Muy cierto. Muy cierto. Yo lo conocí más que todo por el... Hacía bastantes retos en YouTube. Claro. Ese era el contenido que él hacía. Claro, a mí me encantaba porque al inicio salían los retos y de ahí comenzó con las marcas porque todos los retos que él hacía por su cuenta después lo comenzó a hacer para Totus, para Bea, toda la huevada, todo. Siguiendo, siguiendo, siguiendo hasta que llega la huevada de Rosalía y yo siento que de la huevada de Rosalía es un antes y después por todo lo que vino después. Es muy fuerte, weón. Es un formado. ¿Pero qué hace tonino ahí arreglo? Yo quiero dejar de preguntarme. Mira, es oscuro así que está robando. Está bien, está bien, perfecto. Ahora, preguntas, preguntas. A ver. Preguntas. Que siempre nos hacemos preguntas para poder discernir. Si podemos dormir en paz después de esta huevada. Perfecto. ¿El cacache es más que el horror negro? El cacache no es más que nada. Tremendo copio. Ya basta. Habla con el cerebro, no con el corazón. Perdón, perdón, perdón. Yo diría por reinvención y trayectoria, sí. Sí, puede echar. Hay bastante trayectoria ahí arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Bastante por ahí. No, y mira, a ver, así con esa lógica dirías, yo digo que sí, pero igual, Cholosoy es más que Ariana, que el horror negro. Es que Cholosoy es talento. Es talento puro. No, yo estoy de acuerdo. Solo lo digo porque, claro, y crecimiento. Es que también tengan en cuenta de que una cosa que es básica de cualquier discutir, Liz, es de que así seamos expertos de verdad en el tema, puta, ella al final termina habiendo su cachito de corazón. Claro. Y por ejemplo, ahí por corazón, puta, para mí, yo lo dejo a Cholosoy y está hermoso ahí donde estaba, no lo toquen, por ejemplo. Sí, sí, yo de acuerdo. Ya, si me quieres justificar que el otro hizo más, me importa un pincho, mi corazón me dice que se va a quedar ahí. Es la manera de justificarte un poco. Yo les voy a decir lo que capaz todavía no, pero va a ser más. No, de hecho, claro. De los que están debajo de él. Cholosoy está empezando, por eso. Está recién empezando, tiene ni 23 años, tiene 8 mil. Tiene para rato. ¿Cinesmero es más que yo? ¿Cinesmero es más que yo? Cinesmero no es más que yo. Bueno, pero la carta cachín es legendaria. Es increíble. Puta, la carta cachín. Para mí el video que hizo hace poco del mono. ¿Sabes qué? Lo que pasa también es que es un poquito complicado porque ya tú dices su plataforma es lo que tiene en común, pero los contenidos son tan diferentes que es un poquito complicado compararlos. De repente, el contenido de Hugo es mucho más profundo, es mucho más trabajado, pero el de Yoha es más viral. Sí, pero de repente yo respeto a Hugo ahí porque si te das cuenta hay dos proyectos de él y que él tenga la capacidad de seguir haciendo cosas en su canal y también hacer lo otro que es súper constante lo de Pitugas Marrones. Mira, vámonos por el lado de la relevancia también cultural que puede tener. O sea, yo siento que ver el canal de Hugo, hay chivolos que, por ejemplo, con su metadocumental de Alan pueden aprender guajas que no van a aprender en otro lado. eso sí. En cambio, ahora bien, vaya. Sí, uno puede apreciar la virilidad y la chamba que tiene, pero siento que igual es un contenido típico de YouTube. Soso, hasta las huevas, horrible. No diría eso. Es un contenido perecible. perecible, bueno, oye. Yo te digo algunos cambios que yo haría porque por cómo van las características de los dos recuadros. Yo cambiaría, por ejemplo, a presión, cambiaría No Somos TV y... esos dos por ahora. Mira, No Somos TV por la regla esta de que empezó chetado porque tiene a Ricardo y a presión igual. Y lo bajaría y subiría por ahí a Ariana y a Ioa. En ese sentido. Subiría a Ariana y Ioa porque algo que se valora mucho, creo en YouTube y no sé si ustedes, pero yo valoro mucho la variación del contenido y el cariño que le metes al contenido. Sí, claro. Porque eso no es para ti. No es porque tú lo vas a ver, sino porque va a darle un montón de gente y tiene que ser un buen contenido. Cualquier espacio también mi corazoncito internetero, cualquier espacio que nace en digital por más que no exista en digital por más, si nace de simplemente hacerlo por cariño y porque quieres expresar algo porque es en mi escuela, SIPP merece más que algo que nace ya con una producción pensada. No, y sabiendo que va a ser un negocio, sabiendo que va a ganar plata. Hay algo que nosotros estábamos hablando hace un rato y hay algo chévere que nosotros le tuvimos que también nos ayudó a aguantar todos esos años que no cobrábamos y es que nosotros siempre decíamos que primero era el producto, primero era la comedia y que por eso tenía que llegar la plata. Claro. Y ahí, por ejemplo... Y hasta todos seguimos haciendo lo mismo. Bueno, sí, pero bueno. Pero ahí sí vemos ambos, ahí sí vemos ambos modelos porque tenemos la gente que ha estado solo desde el inicio arrancando de cero poco a poco hasta que tenemos y tenemos también casos de gente que ya venían con su propio follower, todo esto, se juntaron básicamente en... ¿Sabes qué? Hoy nos vemos bien, ya chévere, puede salir su platita, ya. Todo es válido. Y bueno, hablando con ese argumento, Marco está arriba porque no hay nadie más en su robot. Porque si... Hay un culo ya. Hay un culo. Salió ahorita el ranking, alguien hizo un estudio de canales informativos de política y de hecho el encerrón está primero con no sé cuántas videos al mes, ponte un millón, no me acuerdo el número, pero Curwen está ahí pisándole el talón. Y Curwen está solo. Marco son varios. Curwen ha salido de una fábrica, creo. No sé dónde. Marco se le va a la ventana indiscreta, ha salido de hacer tele, y Curwen ha salido de estar de gondolero en Tailó. Acuérdate también que Marco tiene la experiencia previa de Twitter con chicharrón de prensa. Ya, bájame a Marco. Claro, bajo la misma teoría de Pecci, bajo la teoría Pecci, arrancó chetado, arrancó chetado. Si algo sabe panda es de chicharrón de prensa. No, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, muévete, pum. Bueno, eso que dice... ¿Alguna vez Carlos te dijo eso? Jamás. Muévete, te dijo, te digo, más bien, yo me muevo. ¡Oh, no! Él se ponía abajo, dices. Ahora, ¿está bien por Curwen o por el Cholo? Este... Ah, su madre. Porque el Cholo tiene... A ver, trayectoria. Y estamos hablando del rubro de comida, que acá en Perú pesaba bastante. Sí, pero el Cholo viene chetado pues es de la de Limón. ¡Coño! Pues es ya... Karl Marx... No, pero mira, yo te diría... El Cholo... El Cholo no viene chetado porque el Cholo ha venido haciendo la chamba durante todo ese tiempo. No es que el Cholo de la nada, ahorita ha sacado un canal y ha jalado a toda la gente que lo veía. Es tú. No, él ha venido chameando todo eso. Yo me acuerdo de verlo al Cholo en la facultad entrevistando gente. No, el Cholo también es de generación 2001. Y pensar, ¿qué es ese idiota que está que entrevista a la gente? De arriba a eso, qué difícil. Ya, mira, yo... Puta, voy a decir algo que no estoy tan gesto pero de repente Mox, él tuvo su momento. Es que, ¿sabes qué pasa? Son misma escuela pero el Cholo sigue manteniendo vistas como canal importante y Mox sí ha bajado su impacto ahora. Y bueno, dejó de hacer contenido de bajada. Claro, dejó de hacer que es normal. Cholo puede haber... O sea, Cholo ha tenido la subida y la bajada pero no la ha dejado. Nunca ha dejado. Y de hecho, también mira, reinvertarse con su último formato este de... De estar de acá. No se ha renovado. Del hueco. Ah, del hueco. Del hueco, digo, o sea... Enséñame tu hueco. Enséñame tu hueco. La última vez que se fueron, creo, a prisión a probar la comida de allá también. Sí, sí, sí. Qué híbrido. Se vio muy bueno. Es un caguerriso también. No me molesta. Sí, No me molesta el bajar a... Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando lo vimos primera vez a Mox, nos fuimos mucho a trayectoria, todo, y después hemos ido redefiniendo para el resto. Claro, claro. Se nos quedó arriba. Es que hay una cosa trayectoria, otra cosa es seguir relevante. Claro, otra cosa es haber tenido trayectoria y continuar. Claro, claro. A ver, hasta ahí ya no me molesta. Sí. ¿Podemos bajar más personas, cosa que Arturo Woga se va más al fondo? Yo voy a dejar el chocochifle. Uy, ya, ahorita. Oye, pero... Solo porque le han dicho que fue a pecho y peso media el pincho. Oye, pero este... No, porque ¿sabes qué? Uno de sus problemas es que no se miden. Creo que están rompiendo muchas barreras muy rápido, ¿manias? Están haciendo chistes que uno hace cuando ya está muy arriba y puedes darte el lujo. La comedia es una seguiría de intentos. Sí. Es fallar y fallar. Es fallar y fallar. Miren todo la basura. Ahora, con la humildad que los caracteriza, ¿ustedes son más que marcos y fuentes? No, yo sí. No, no. Crea tu canal, me pongo tu foto. No, no. Tú pones mi canal. Tamaño y peso no valen. Yo le diría por la maquinaria. No estamos diciendo en quién está más orgulloso de estar en España. Yo le diría por la maquinaria. Nosotros hemos crecido en base a a meterle todo. Ah, ya, porque nosotros no hemos tenido nada de... Igual, Lugo. Ah, claro, no han estado en tele. No han estado en tele. No han estado en ningún puto lado ni en pelea de perros. Es más, hasta ahora me sigo preguntando, o sea, y les digo algo, o sea, nosotros sí, las vistas de las entrevistas fluctúan mucho por el invitado, etcétera, pero puedo decir ya y confirmando, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo dice, no, es que Philly Chujoy los ayudó en su momento. O sea, Philly nos ha dado cámaras y equipo. Nada más. Todo el resto lo hemos hecho nosotros. ¿te parece un poco? ¿Te parece un poco? Es un culo. ¿No teníamos ni eso? No teníamos ni eso nosotros. ¿Sabes por qué me parece poco? La gente no valora. ¿Sabes por qué me parece poco? Porque eso no es nada si tú no tienes chicha. No, no es nada. No es nada porque, huevón, al final lo que importa es tus ganas de hacerlo, de trabajar. ¿Qué haces con el equipo que te dan? Tú eres una, puedes tener una buena cámara y tu contenido puede ser mal. Yo conozco un montón de gente que se ha comprado la cámara, se ha comprado los equipos, pero las ganas no las tiene y eso queda en cero. Eso es una, dos. La otra cosa que te digo que muchos nos dicen acá, no, es que cuando vino Jorge Luna, puta, gracias a Jorge, ese canal ha crecido, etcétera. Ya, eso sí es cierto. Sí, mucha gente llegó, pero Jorge ha ido a un culo de canales que ha tenido su pic y dice va a la verga y ahí se han quedado. Ya están muertos después. Y ahorita, de hecho, porque Jorge, Ricardo, son mucho de guardarse y no dar muchas entrevistas. ¿Por qué es malo con Talavera? Es malo y con Jorge. Talavera nos ha pasado. Hace como más vistaje a nosotros. Talavera ha sacado más vistaje a nuestra conversa. Sí, 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 sí. Bueno, que le está sumando las dos conversas. está sumando las dos partes. Pero no más que Tonino. No más que Tonino. No más que Tonino levantando tracas en el carro en Arequipa. ¿Qué pasa? Ya, Hay que llevarnos. Ya, hay que llevarnos al abuelo ya. Ya son las nueve ya. Hay que llevarnos al abuelo ya. Ya basta. Te voy a hacer una teoría que los hombres a cierta edad se vuelven fachos y empiezan a soltar huevas. Él está así hace 200 años. Ya arrancó. Así que nada, por eso estamos adelante de... Para mí, Me gusta, me gusta. Está justificado. Está justificado. Te lo estoy justificando. Y porque te lo usó una pantalla LED y él no. Está bien. Y solo por eso los voy a dejar adelante ayer fue el lunes. Por la pantalla LED. Por eso también estamos adelante al Zamora, weón. Sí. Al Zamora está como... Está chetao. No puedes entrevistar al Herrero. Eso no vale, weón. Eso sí. No vale, weón. Tiene que pasar el número a todos. Ya pusimos esos conceptos. Y atrás de Vox porque vamos a ver este canal. Ya, listo. Gracias. Lo de Vox es pura trayectoria, ¿no? Es Claudio Pizarro, tal cual. Sí, ¿sí? Sí, A ver otra... Ya no sé, ¿A usted dejo algo que les incomode? Yo diría, por el... No por ser chupapinga ni nada, pero yo sé que ustedes están felices ahí en el mes. Pues yo lo subiría un poquito. Sí, yo creo que más que no te piques podría ser si no valoraran, ¿por qué no nos siguen? Es evidentemente la razón. O sea, porque mira, yo mirando eso, tal cual lo veo, mira, ya veo abajo, de repente no somos, obviamente no somos ni cagando más que éramos patas, pero el canal ya no existe. Bruno está de otro lado, Moloco ya no existe, de barrio, bueno, en fin, Arturo Boga ya sabemos. Más que Chocochifle, sí somos. Más que el otro huevón, que creo que es una especie de Isventura Bamba, porque no sé ni su nombre. Esventura. Esventura Bamba. Ya, somos. Más que... Perdón, perdón, ¿a quién le has dicho Esventura Bamba? ¿Estás loco? O sea, solo tiene la camisa. Cada vez se parece en nada. Pero acá de loco ves la cara de loco. Más que Pituco Marrones, yo creo que yo puedo decir, porque recién están empezando, están encontrando su footing, ¿no? No, y el tema de fútbol lo están llevando hinche. Claro, sí, pero ahorita, ayer fue lo de hoy, yo diría que sí somos más que Pituco Marrones, pero ya cuando comemos a la siguiente... Yo ni siquiera conozco el siguiente... Yo sé que tiene muchas vistas. Yo sé que podríamos subir, aparte, en vez del tío, porque podría ser, porque su contenido es bien sencillo y es... Ahora, si tú me das la revista. Retrocé, nos dicen Gamer. Claro, nos dicen Gamer, está robando ahí a hacer... Tomeis aquí... Yo diría, bajas nos dicen Gamer, a me. Por arriba, chocochifle, no, está un huevón. Sí, la pica. La pica. Ahora, yo lo que iba a decir justo, ahorita estamos hablando de vistas, porque es un término que se ve bastante, pero... cuantitativamente, pero en membresías, mano, la gente, en la gente que está ahí, yo creo que nosotros podríamos... En comunidad, podríamos pasar a varios. Claro, en comunidad podríamos estar arriba. Porque nuevamente, yo siempre le digo a los chicos, tú traete a un especialista en marketing, en publicidad digital, ven estos números, les explicamos cuánto nos repartimos y no va a entender cómo chucha funciona. Claro, claro. No va a entender. En comunidad creo que podríamos llegar hasta... Necesitan una tesis para explicar cómo maldita sea sigue vivo ayer. No por la comunidad, yo lo pondría en Prime solo por la comunidad, weón. Porque la comunidad para mí... Es lo que yo dije hace rato, que el número... Es una comunidad muy pendejada. El número medianamente es importante, pero no lo es todo. Hacer comunidad y que de hecho con eso también subieron yo, que también estoy de acuerdo, por ejemplo. O y lo de yo... No, huevón, es que yo tengo... Porque su gente está puta. Mi flak es fan de yo y ella estaba en el grupo de su comunidad. En los miembros. En los miembros. Tú te das cuenta, tú como miembro no puedes saber cuántos miembros tiene, pero hay un ratio de likes en las publicaciones de solo para miembros. Ahora, nosotros tenemos ponte sin miembros, ¿Normalmente interactúan en las publicaciones de comunidad 50 personas? ¿60 personas? ¿60 por ciento? ¿Un 60 por ciento? ¿40 por ciento? Ya. Sí. O sea, no quiero revelar información, pero la comunidad de YoA tenía en likes cinco cifras. En su comunidad. Se dice entre los círculos que YoA, después de HH, es como el creador que tiene más premium. Más miembros. Seguramente. Seguramente. Más miembros. Y porque te digo, porque yo he conectado con la gente de manera familiar. Y tiene un contenido de miembros muy bueno también. Hace videos muy producidos para miembros. O sea, volver a la señora que te vea, que tenga el cariño que le tiene a su sobrino, es lo caso. Porque la señora puede admirarte. Súmale a YouTube eso. Súmale a YouTube, claro. Ni a Chacha ha conseguido eso de las señitos. Que la gente te vea como primos, como sobrinos, como hijos, es lo caso. Se mueve, entonces. Yo, bueno, de que se mueve, se mueve. Y añadimos la condición de comunidad. Sí, la condición. O ya basta con... Ya basta. Ya basta. Pero, digo, de que se mueve, se mueve, pero hasta dónde, hermano. Yo lo pondría delante de Cacash. Y yo delante de Cacash. Sí. Por comunidad. de que se mueve, ¡Huevo, qué buen rima, de conchetumare, huevo! Ya sé, ya, porque chuchando crecemos ya. Hace rato, madre. ¿Cuántos ratos están aguantando su aire? ¿Cómo lo te dio ahí en la mente, huevo? Un genio, chuchando chanzuá. Estaríamos más arriba. Estaríamos más arriba. Sí, ¿eh? Ah, claro, con el... Por comunidad. Yo creo que por comunidad subí, le ganamos a varios. En comunidad nomás le ganamos a NN. En comunidad le ganamos a NN. A NN, sí. Bueno, adelante NN, supongo. No, es que hay más variables. Hay más variables. Mucha más variables. Mira, Polo al final de Prime. Ya, ya, Debajo de Tonino. No, pero aguanta, atrás está la verdad. está huevado. Ahí sí no me permito. Ahí sí no me permito. Adelante está la verdad. Ahora sí, ahora sí. No, a mí me da miedo atrás de Tonino. No, está adelante. Ese gap puede terminar mal. Adelante, Vilches. Adelante, Vilches. No, no, también es peligroso. No somos más que Vilches. No somos más que Vilches ni cagando por ningún lado. Hasta ahorita me hace sentido. Me hace sentido. No te piques, ¿sigues subiendo videos? Sí. revisen su canal ahorita, miren sus vistas. ¿De quién? ¿De no te piques? ¿De piques? No creo. ¿De nuevo? Miren sus vistas, miren sus vistas. ¿Pero por qué? No entiendo. ¿Está bueno o no? Vida hace dos semanas, casi un millón. Ah, carajo. Viral, algo. Estos bones siempre consiguen hacer guajas virales de la nada. Es como que pueden tener dos meses que tienen videos de 30k, 40k de la nada, un millón. También creo que tienen público que no es el grupo. ¿30k? ¿Qué es eso? 30 mil, ¿qué es eso? Cada 10 mil. No, no, no es por viejo. Lo que pasa es que ayer fue uno que no tiene videos de 30k. Nosotros nos movemos con un ratio de 1.200. Sí. ¿Qué hablas? ¿De verdad? 1.2k. Sí. Claro, nuestro promedio es... Por eso te digo, trae un marquetero, no va a entender cómo mierda funciona. Huevón. Un proyecto de 5 años con 2020. Mira, yo solo te voy a decir, que era sumamente secreto, pero en el momento que se murió este tío, este de la sillita, este... Stephen Hawking. Stephen Hawking. Se murió, mano, con una embolia porque lo habían mandado a justificar el sueldo de nosotros tres. No, y una de las cosas que también nos podemos enorgullecer para seguir tirando... Sus últimas palabras fueron las flores. Cagando. Si nadie nos tira flores, nosotros metido mi flor. Este... Es que nosotros somos dueños de todo un estudio por el cual nunca nos hemos endeudado. No hemos nunca pedido plata, nunca nos hemos comprado algo con tarjeta de crédito, nunca hemos traído a alguien que nos dé equipos, nada, nada, nada. Somos dueños de todo eso a punta de huevos y de la buena gente, ¿no? Que se suma al proyecto. De la comunidad. Por eso siempre vemos a la comunidad ayer fue lunes y le decimos, huevón, este micro es tuyo, esta mesa es tuya, peche es tuyo. Sí. No te me lleves. Si no es el galle, llévatelo, sí. No me secuestres. Mira, si un día acaba ayer fue lunes, hacemos eso, subasta, y que la gente se lo lleve. Sí, huevón. Sí, sí, la mesa, las luces, los probes, los micrófonos, la consola. O sea, que vendieron la cosa cuando... De repente. Pero nosotros ni siquiera vender, sino rifar. En su video final, en su streaming final, vendieron el letrero, creo, ¿no es eso? No, nosotros que íbamos a venderle, porque no podemos venderle algo que es de la gente. No, no fue venderle. Lo rifamos. Y eso es pura resiliencia. Hemos tenido cosas bien locas con la comunidad. Ya estoy con esa palabra toda la semana. Manejó mi tarea. Y aparte, mira, con la comunidad, cosas como los regalos de cumpleaños, huevón. Los regalos de cumpleaños en pandemia, cuando organizarse y mandar cosas, era yuca, y nos llegaban regalazos, huevón. Era locazo. O de ahí, cuando nos llevan cositas, o los que toman fotos, o nos mandan de repente de la nada, hoy estoy viendo el programa, los estoy dibujando y nos mandan un dibujazo. Pues yo me he hecho con los marqueteros que hacen sus casos de éxito y muestran, ¿tú sabes por qué tal canal que tiene un culo de vistas, un culo de vistas, gana tanto? Sí sé, porque tiene un culo de vistas, porque tiene un culo de vistas. Eso no es un análisis, pero yo siempre digo que los marqueteros son como los del horóscopo, porque analizan cuando algo ya sucedió. No, resalta novedades. Sí, resalta novedades, claro. Es humida, eso es rojo. Sí, es rojo. ¿Por qué es rojo? Porque es rojo. Es rojo. Ah, pero traete un marquetero que te explica ayer fue el lunes, no puede. Lo mata, huevón, leo. Retamos, retamos. ¿Ya subiste ayer fue el lunes? Súbelo. ¿Qué? Sube ayer fue el lunes. Sí, déjalo atrás del dilo nomás. Atrás del prime. Sí, sí, sí. Del prime, déjalo ahí nomás, está bien. Es que no somos más que Marco, no somos más que Jesús, no somos más que todo, no somos más que Jorge Talavedra. Hasta ahí está bien. Así está bien. ¿Nosotros tendrán su momento? es una categoría con preguntas, ¿no? Sí, tendrán. Tendrán. No, ayer fue el lunes. O morirán antes. Ayer fue el lunes es una tortuguita que está en una pendiente que avanza lentísimo pero no deja de avanzar. Claro. Tú ves, nuestra estadística de YouTube es la cagada, es un cague de risa porque nuestra estadística de YouTube es así. ¿En cinco años? Claro, y tú puedes ver la de NN. tú puedes ver la de NN que es fum, fum, fum. La de ayer fue el lunes es fum. Un latido de alguien que te va a morir, ¿no? Pero lo cardiograma de una abuelita de 90, con medio pulmón colapsado, tiene más actividad. Pero nunca baja. No, eso sí. El que llega se queda. El que llega se queda. Sí, ayer fue el lunes es muy adictivo. Si te llega a pegar, si te llega a gustar, como decimos, somos como un salón de clases y que pasa en un salón de clases divertido, nunca quieres faltar porque si faltas te pierdes los chocos, pierdes la hilación de los chistes. vienes otro día y podías el chocón. ¿Qué pasó? Es como cuando dice, oye, no vine ayer. Ayer vino la roca. Ayer vino Messi. ¿Cómo es el FOMO? El FOMO. El FOMO. El FOMO. Ayer fue el lunes es eso. Si dejas de ver un ratito, puta, la semana siguiente vamos a estar riéndonos de algo que no vas a entender. y cuando creas que ya te pusiste al día, viene Peche y te dice, ¡Ah! Te hacía otra cosa que tienes que entender, pues. Tienes que entender. Hermoso. Evo es quien este mes vamos a ponerle tendrá su momento. No, cuánto cariño es, hermano. Pero, lo que te hace, lo que te hace, está en un ambiente laboral, chévere. No, no, porque nos dicen, Jaime, seguimos y está igual el que ayer fue el lunes, pero más abajo todavía, ¿no? Pero igual está, está igualito. Y te voy a decir una cosa, somos el único medio de digital, de gaming, que hace lo que hacemos nosotros. En Perú. Y de hecho, somos el más grande de Perú. El 10N de Perú. Exacto. Alguien que se hace la plata en hacer una puta web de noticias, Nadie, güey. Alguien que tenga la plata para comprarse todos los juegos. Solo para que el medio crezca. Y el que tenga la plata para comprarse todos los juegos. Como que yo he tratado y no me he cansado, güey. Yo sigo pagando mi Diablo 4 un año después. Pande es un gamer frustrado. Pande es el gamer misio. Pande es el gamer misio. Oye, yo te saco J, lo presto. Güey, no, puta, de los tres yo soy el vicioso. Ah, vale, ya. De los tres yo sí soy el vicioso. ¿Pasar la voz para jugar? Güey, puta, yo, por ejemplo, antes de venirme yo estaba jugando la última temporada de Diablo 4. Ah, ay, mierda. Putas. Ah, pero te pegas con un juego, pero Diablo 4 ya salió hace tiempo. Claro, pero la temporada, no, porque la tercera temporada fue mala. Lo dejé. Con la cuarta, ahorita está bien. Pero ahorita, por ejemplo, mis dos juegos que tienen más horas, el FIFA está en 470 desde septiembre que salió hasta ahorita y Diablo en un año está en 240, por ahí. No está. Pero está bien. Es que el FIFA también recién ha salido. No, el FIFA son 470 horas de, o sea, si me sumamos las horas de todo tu FIFA. De todos los FIFA ahí se mueva la mierda, pero el, este último estoy llegando a las 500 horas. ¿Cuáles son tus horas más pendejas con un juego que tienes cuantificadas por ahí? Ah, cuantificadas que puedo ver el número físico porque por ejemplo Mapple Story que es un juego que he jugado 10 años, no hay cómo ver cuántos años tiene. No, Mapple Story es ese que después lo sacaron en el celular. Pero así cuantificado de Dota tengo 3000 a algo. ¿Qué? Qué locura. Y ya no juego hace tiempo. 3000 de Dota. Dota también, Dota, ¿cuál es el juego que más ha jugado Valorant? No, es que Valorant lo he jugado hace un año y algo. No tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. ¿El Rast? Su Rast. Creo que tengo 800 horas. ¿Cómo es el juego? ¡Hala mierda! Yo tengo 2800 horas en Rast. ¿Qué? Yo he llegado a jugar Rast, irme a dormir mientras se horneaba mi azufre y despertarme para recogerlo e irme a farmear de nuevo. Pero has hecho lo guay de que te están atacando y te despiertas a defender tu base. Obvio, claro, claro. En Rast, justo cuando jugamos con Peche y con Bruno también, teníamos esta vaina de alguien siempre tiene que estar despierto. Claro, claro. Y ese alguien siempre detalló. Cuando yo jugaba, teníamos un clan con gente de otros países. Entonces, había diferencias donde había un juego que cubría siempre. Pero yo me acuerdo llamaba en mitad de la madrugada y me decía, ¡Está raideando! A mí me dejaba una historia. Por ejemplo, con esas bodas que juegan ellos, el Valorant, no me llama. No conectas. Rast, el mismo Dota, nunca me pegaba. Me da mi historia. Me da mi historia y la puedo jugar mil veces, los Assassin's Creed, el Origins, lo juego un culo de veces. Ale, el peor. Puta, las sofás. Es el peor de todos, para mí. No, pero... No te preocupes, porque justo ya había hablado con Tonino, pero ya no vas a estar en las discúrbles de videojuegos. ¡No! Van a estar tirando bufete. No, 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 bufete, hermano. Yo había hablado con Tonino, sino que justo ya nos vino toda la reforma del local. Un favor, que salga con ropa, Tonino. ¿Puede ser o no? Suave, suave. Pero, espero. Pero, por favor. No, sí, después lo van a enchufar a la consola pensando que es Cable. Volvemos a la tienda y para cerrarlo. Está bien, está bien. Está bien. Yo haría un cambio. A ver. Descocaus tuvo su momento, como no te piques. Ya. Ya. Y ayer fue el uno y detendrán su momento. Ya, está bien. Ya, me gusta. Me gusta. Ok. Algo más, este... Uy, Descocaus es más que... Tibilches? No, el tío Lenguado, sí, ¿no? Sí. Sí. Es lo mismo que hablábamos de empezar de cero. Claro. El tío Lenguado no tenía nada que ver con contenido y un tío en su video le fue bien. Claro, Bichas ya había recorrido todo el Perú cuando el tío Lenguado estaba diciendo mira, 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 mira recién. O sea, malo. ¿Curro en el más que Ariana? Yo diría... No sé, ¿ah? Mira, Curro en el más que Ariana hace videos todos los días. Y de nuevo, se está reinventando en otro mundo que es distinto a lo que él hace, que es TikTok, yo por ahí sí le daría ese beneficio. Está bien. Hola, Chiqui Willow es más que el Cholo que Curro en y Ariana. Sí. Sí. Mira, te pongo en qué es mejor Chiqui Willow cada uno de los tres. Chiqui Willow estudió en la San Marcos y el Cholo en la de Lima. Uno. ¿Ya? Ok. Importante, importante. Importante, importante. Curro en solo tenía de competencia a Marcos. Chiqui Willow tenía todo YouTube Perú de competencia. Y Chiqui Willow, mientras Ariana abuelo come un panetón de 200 soles, Chiqui Willow come caca. Chiqui toda la vida. Toda la vida Chiqui Willow. Toda la vida Chiqui Willow, carajo. Te cierra lo que yo. Sí, yo creo que está bien. Está bonita. Está bonita la tierra. Y la hueva le hace comer caca Chiqui. Ahí le dices a alguien que se exagera. No, no, no. No, es que Chiqui me causa. Lo queda un huevo. No, puta. Uy, huevo, que por las dos tres horas que chucha fue. doreo.